¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya que me sentía así como que ¡Oh, qué mierda! Hoy toca Zelda y así como que ¡Oh, mierda! ¿Y ahora qué tiene que hacer? Entonces tomé un descanso para la serie. Supongo que no está mal tomar un respiro, dejar descansar un rato de Alien of Zelda, en lo que por lo mientras estamos subiendo otras cosas. Pero bueno, eso ya son otros temas. Pero bueno, gente, y para este mono, para este mono de hecho sí tuve una gran dificultad en hacer el dibujo, bueno, ya que no sabe cómo hacer el maldito mono. Este, no sabía cómo hacerlo, ya que no tenía una idea en sí de cómo hacer este link. Bueno, el monito. Y de hecho tomé referencias de dos links. Ustedes saben que es el link de Mayer's Mask y el link de Wind Waker. Como podrán ver, no sé, las expresiones que tiene. Es más de ese link del Wind Waker. Y, este, me gustaron para este monito porque no me gusta así como hacer... En la personal, no me gusta hacer, este, las caras así de monitos que dibuje, este, así como muy realistas. Y me gusta hacerlos más animados, más, este, no sé. Más, como caricaturas, pues. Entonces, este, es lo que hice. Y de hecho, como podrán ver ahí, el cinturón es el que trae el link de, el link de Wind Waker, como les había dicho. Y también conservé la, la... Esa cosa que trae, la que estoy haciendo ahí con la pluma. Esa cosa la conservé del link que tiene este link en Mayer's Mask. Ya que, bueno, como les dije, es una combinación... Podría decir que es una combinación de los dos. De donde pude sacar este, hacer este, este monito. Y de hecho, me quería basar más en el Toon Link. El link que sale en Wind Waker. Pero, pues, como es para Mayer's Mask, dije, no, espera. No, creo que no quedaría, no quedaría bien. Entonces, es por eso que decidí hacer una fusión. Como ya les dije, se le podría llamar una combinación, una fusión. De ambos. Para hacer este monito. Pero bueno, gente. Fue un, un dibujo. Un dibujo que me ha costado demasiado. Porque realmente, no, de plano, no tenía una, una idea en cómo hacer este monito. De hecho, pensaba hacer, este, un... Si es que han buscado imágenes de Zelda, bueno, de más de Link. Este, Link que se muestra en Mayer's Mask. Este, esos dibujos, por así decirlo, oficiales. Este, que era tomar uno de esos dibujos. Y, este, hacer este monito, pero con esa forma, figura. Este, y de hecho lo intenté y no, no me salía. Entonces, fue como de que, ok, todo al carajo, voy a hacer mi propio Link. Bueno, mi propio, sí, eso. Y, este... Entonces, fue como salió así. Así salió este monito. Eh... Y, pues... También en esta, en esta ocasión, sí me ha costado, no sé por qué, pero en esta ocasión sí me costó más el coloreado. Este, estuvo, no sé, estuvo raro. Pero bueno, de hecho sí le estuve agregando varias sombras. Ahorita todavía no he llegado a ninguna parte donde esté agregando alguna sombra. Pero sí es, este, algo que me ha costado hacer. Es, este... A este dibujo sí le eché, sí le eché un poquito más de ganas que los anteriores. Eso creo, eso siento. Pero bueno, este... Espero que les esté gustando como está quedando el monito. De hecho estamos en la parte de la manguita. Rellenando la manguita por ahí. Entonces, este... Bueno, gente. Eh... Como les dije. Este, de hecho ya estoy agregando sombras. Es algo que me adelanté a hacer ya que no las quería dejar para el final. No sé, me dio así como de... No sé, lo hice así nomás. Solo le quise agregar las sombras. Y, bueno. Y como les dije, este... Quise dejar, este... Un rato Zelda. Este, quise dar un respiro, entre comillas, A la serie. Y... Pero... De que sigue Zelda, sigue Zelda. Eh... Bueno, para las personas que les interesen. Va a seguir Zelda. Entonces, este... Bueno. Simplemente fue un descanso. Y, bueno. Espero que me comprendan. Y, bueno, gente. Eh... Finalmente... Ok, disculpen los gallitos. Finalmente lo que vamos a hacer con este mono. Es prácticamente lo mismo que con el... Monito de Silent Hill. Este... Vamos a agarrar... Haciendo... Vamos a seguir haciendo lo mismo. Bueno, voy a seguir haciendo lo mismo. Este... Agarrar una captura de... El gameplay. Este... En algún momento en específico. O algún momento random. No sé. Este... El punto es que voy a igual... Este... Voy a sobreponer el mono. En la portada. Y... Pues prácticamente eso es lo que sería. En... Para esta ocasión. Pero bueno. También me gustaría hacer este... Este... Todo lo que sería un fondo. Pero... Realmente no tengo idea de cómo hacer... Todo el fondo. Entonces por el momento... Es como los estoy haciendo... Como lo estoy haciendo. Y bueno gente. Ya estamos en la parte del escudo. Este... Igualmente el escudo. Este... No... Bueno. Realmente no sabía cómo ponerlo. Ya que pensaba ponerlo un poquito enfrente. Pero... No. No, no. Creo que no se iba a ver bien. Entonces lo puse en la parte de la espalda. Bueno, sí. Bueno, ok. Está en la espalda. Pero me refiero a atrás de él pues. Ok, no sé si me entendieron. Pero... Yo espero que sí. Este... Entonces... Ahí decidí... Decidí dejarlo. Y... Bueno... Este... Y también me quedé... Me quedé impresionado. Porque no... No... Este... En serio que no tenía una idea. De cómo hacer este... Este mono. Y... Pues... Prácticamente... Eso es todo gente. Gracias por ver. Y bueno, esta es la versión anterior del monito, como se veía anteriormente. Y si, este es el link final que quedó para las portadas. Que queda para las portadas. Y bueno gente, si lo quieren ver con más detallado, pueden ir a verlo en DeviantArt. Así que ahí les dejo el enlace para que lo puedan ir a ver y le den una checada al dibujo. Bueno gente, sin más me despido. Espero que les haya gustado haciendo el monito. Y pues bueno, ya estaremos haciendo más cositas por aquí en Photoshop. Y todas las cosas gente. Pero bueno, así que como les dije, sigue The Legend of Zelda. Y quizá la... no sé cuándo vaya a subir un gameplay, pero sigue la serie. Quizás para la otra semana, quizás para dos semanas. Nada, lo más seguro es que la semana que viene. Pero bueno. Y rápido también una noticia. Hoy 14 de febrero empieza el fin de semana en Xbox Live. Y para que se vayan a echar unos juegos por ahí. Entonces, esto dura del 14 al 17. Así que aprovechen este fin de semana para jugar en Xbox Live. Y antes de irme, les recuerdo que suscríbanse al canal si les gustan estos videos. Si quieren ver la serie The Legend of Zelda. Y cositas de más gente. Igualmente, si me quieren seguir o estar al pene de cuando suba un gameplay y cositas así. En la descripción están los enlaces de Facebook, Twitter y otro canal. Pero bueno gente. Sin más, yo me despido. Yo soy Vicky Vikingo y esto fue Juega Mesta. Nos vemos gente. Cuídense. Bye. Ok, ahora solo espero que no me peguen el copyright.